¡Muy buenas a todos! Estamos otra vez aquí en el Legend of Zelda Breath of the Wild y lo único que hemos hecho es bajar de la torre. Porque igual me despeñaba y no quería grabar como me despeño, la verdad. Bueno, siguiente objetivo, ¿qué es el más cercano de todos? El azul. Este. ¡Vámonos para allá! Y de paso también cogeis el cofre de la camiseta de la DLC. Del Season Pass. Camiseta de la Switch. Oh, había un truco. Bueno, pero está muy lejos de paso. Le coge una piedra y un guardián que está sin... Cargártelo con una piedra, ¿no? No, es un guardián que está roto ya. Lo gris es un fuerco. ¿Cargártelo? No, es empujarlo. Y me da botín. Ya está, es lo único que hay. A ver, a ver... Ahí está. A este guardián coge la piedra. No hay piedra, ¿verdad? Le pega y te da el botín ahí abajo. Para que no sale porque está ahí en medio. Bueno, quítale el tornillo. Oh, espérate. Pues probadlo. A ver, le he dado con el hacha. Ah, mierda. No tengo el palici. Es que quería pegarle un bombazo con el palici. Da igual. Pues dale, pero quítale el botín. El tornillo, hombre. Ah, bueno. No hay piedra. No hay piedra. No hay piedra. Pues ya vas. Oh, Dios mío. Lizar. Eh, ¿dónde vas? No te subas. Vamos, vamos. Está el tonto este, chicos. ¿Dónde vas? No hay piedra. Un brazo. ¿Por qué está muerto? ¿Y la cabeza? Pasa. A repetir por ahí la cabeza. A ver, pues cojo el... El cofre. Porque si esta gente ya esté... Fuera. Mira, deslizarse con escudo. Nunca lo he hecho realmente. A ver, sí, lo he probado y eso, pero... Eso, probando. Poder destructor. Ahora, pongo ahí la tablet. Venga, nuevo poder, nuevo poder. La gotita. Este me da en dos cosas. Pero es lo mismo. Una redonda y otra cuadrada. La redonda se mueve, la cuadrada no. Básicamente es por eso. Me gusta más la cuadrada. Ya está. Voy a pasar a ver qué hay. Cofre. Sí, sí, sí. Para la puta. Lo ponemos menos y... Lo abré con la tabla. Sí. Me da cuenta. Todos los cofres los abren con la tabla. Que son así, medio antiguos. No te ha quitado vida. Eso es lo que... He visto ahora mismo. Vamos, vamos, vamos. Ya está. A ver, bueno. No, te falta... Un poquito más. Oh, estas son las que molan. Estas son las que están graciosas. No, tampoco mucho más. Vamos. ¡Pum! Bueno, sí, sirve... Sí, sirve... Un poquito. Hasta por otro lado. Por otro lado había un cofre, si no me equivoco. Sí. Ok, ahora, puedo decirlo así, nosotros vamos a hacer la bomba. Eso, que es tontería, porque realmente no sirve aquí. Sirve para enseñarte qué tienes que hacer realmente. ¡Pum! ¡Adamba! ¡Tierrito! ¡Oh, voy! Ahora nos subimos a la... Escalera, ya está. Ya hemos terminado el templo de las bombas. Hacemos plaf. Bien. Ya tenemos dos templos de 120. Spoiler, spoiler. Hay 120 en templo y 900 colos que te dan semillitas. Solo faltan 118 templos. Y 897 colos. No, vaya. Que realmente, cuando llegas a como 500 colos así, más o menos, los demás no sirven. Porque está ampliado todo. De nada, los demás son coleccionables. Cofre, cofre. Cargado, pegado. Toma. Ahora. Estás muerto. ¿Cobre estaba ahí arriba, no? Sí. Ahí está, ya lo veo. Que a lo mejor da como la armadura que es la que tiene. No me acuerdo si daba uno o tres. Uno. Bueno. Supongo que tres, que es lo normal. No, no, uno. Uno. O póntela. Aunque sea para que sirva para algo. Porque tenemos el de ese para algo. De mientras, ¿no? Sí. No. Si no se quita. Se quita andro al B. No pesa nada. A ver, vale. Espérate. Vale. No. No voy. Vamos a decir que en el templo era el rojo que está más cercano, ¿verdad? Sí. Y vamos corriendo. Joder, como he hecho de menos. La maldita Parabela, ¿eh? Para acá. Es Parabela hasta que ya consigamos y se ponga... Se llama Parabela. Una vez que diga Parabela ya está. Muere. Kizzy. O Kiz. O Kiz. Uy. Se lo he volado. Mmm. Muchos arbolitos. O Kiz. Antes de... Casi antes. Y él. Ajá. Era correr. Oh. Maldita. AVEJAS. Todavía hay un colmillo de cosas de esas. O bueno, lo que sea. Sí, se me ha escapado un grillo. Porque estaba peleando... Con las abejillas. Era eso el rojo, ¿verdad? Sí. Tienes que mirar al mini guapa. Una seta. Aquí está la casa, ¿vale? Ahí está. Que brillan cosas. La seta rauda. Creo que era. Sí. Aquí había otra. La seta. Ahí está. Ahí está. Perfecto. La seta. Vigorosa. No. Olé. Olé. Sagueando. A mí no podías la meter dentro. Vamos a echar la antorcha. Las vallas ígneas. Ahora mismo no vamos a coger la hacha porque no tenemos espacio. Señor, señor. Señor. Claro. Sonido. Foro. Sonido. Sonido. Vale Falta la carne Si, porque ya tenemos Ah, esta es la tapa, ¿no? Un escudo, que una tapa es una cacerola Lo mejor, vaya Me ha gustado Ah, quieres dejarte moverte No, si es que estaba moviéndome Para irme, lo que pasa es que El Link ha dicho No, 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 no Y para esto sirve Hace Una hojita Que realmente creo que Esta es la única vez que he hecho esto en el juego Yo nunca he hecho esto Para mí aquí no has hecho esto No Pues yo creo que es la única vez que he hecho esto En el juego Bueno, creo que es la única vez que he hecho esto en el juego Bueno, creo que es la única vez que he hecho esto en el juego Vamos a matar a Que quiero la manzarita Vale, vale, vale Vale, vale, vale Y vamos a partir Un poquito Para la leña Y esto si le prende fuego Pues sirve Como guera Y para avanzar el tiempo Y eso Creo que había un cofre También había otro de estos Delante del primer colo Sí, pero no tenía bomba Por eso no Por eso lo digo ahora Sí, sí, sí Sí, sí Creo que aquí no llega Depende si llego ahí ¿Qué persona tiré yo por aquí? Como no llegaba muy bien Yo tiraría por el otro temple Después llegaría por aquí Me tiraría por arriba Supongo, ¿no? No, yo tiré por aquí Es la primera vez que jugué Bueno, no es que tardar un rato Sino que Este tiene que escalar A su ritmo No Creo que tiene que escalar Más para allá Yo me acuerdo que vení por aquí Pero capaz que no me acuerdo exactamente Por dónde escalar Que me acuerdo que Tire el árbol Lo que pasa es que no me acuerdo Dónde descansé Porque esto básicamente es descansar Igual ahí llego Descansaré ahí O me chorraré por abajo Ahí está Y voy girando Y el templo estaba Por ahí cerca O estaba ahí arriba No acuerdo Ah, vale Creo que fui por allí Por ahí abajo No por aquí A tope Creo que una vez que llegue ahí Están las plataformas Puestas Más o menos Decente Para que no te mate Bueno, para que no te mate Para que puedas escalar Con poca resistencia Y vas cogiendo La seta Rauda O vigorosa No me acuerdo ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ahí, ya va menos más Por aquí Hasta que llegue al templo Santuario Yo siempre voy a decir templo Pero se llaman santuario Vamos para arriba Vamos para arriba ¿Qué poder nos otorga este santuario? Falta Hielo Y parálisis Supongo que parálisis Porque yo supongo que la de hielo Pues será la zona donde está ahí hielo Llegamos arriba del tino No lo sé Pero yo me voy a ir Para acá Y ya descansa un poquito Vamos Ahí Ya 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 Recuperamos fuerza Y para arriba Y aquí ya llegamos seguro Hago un poquito más Lo quiero saltar Para que llegue antes Pero Bueno, sí Ojo Después vamos a jugar con la bola esa Con la piedra Vamos, va Estamos ahí En el centuario Y para dentro Efecto de platos Y elixires Yedala Va cambiando Este es el imán El imán no Lo aparece Porque había una piedra al lado Estos son los primeros Que te dan Cosas para la piedra Pero una vez que ya tiene La piedra Entra Con todas las mejoras Ya ningún centuario Te da las mejoras Y ahora vamos a probar Nuestro módulo Cinético Paramos El tiempo Le quitamos el pal Para que vaya más rápido Y ahora paramos La bola Cuando aparezca Ahí está Le quitamos Para que se recupere antes Oh, mira Nos dan un martillo Vamos a tirar Esto Que nos sirve Para pegar la bola Oye, espérate Que hay un objeto Ya Ahora tiramos Para arriba Descongelamos Para que se vaya recargando Ante el poder Y Escuro de viejero Ahí está La cacerola Ah, no No coge la cacerola Bueno Por lo menos Ya tenemos Un escudo Un poquito más decente Y ya está Ahora es la segunda mecánica De este Poder Que Congelamos esto Le pegamos Unos cuantos Ataques Lo podemos descongelar Y mira Revolando Esta es la segunda mecánica Del parálisis Y Templo completo Y listo Y listo Ya tenemos Tres santuarios De los cuatro Si no me equivoco Que me había dicho Antes El viejo Son cuatro Porque creo que hasta que no te da No lo cambia En la diosa No te da El paraca No Porque te enseña A cambiar Los símbolos de valía Creo que se llaman La meseta Los arbores Y ahora vamos a probar Nuestra Tecnica Yo creo que así está Bien Uy A ver si está bien No No Se ha dividido Joder Yo quería ver la trayectoria Arco de viajero Coño Pues este arco hace daño Ah no Es que yo tenía algo más daño Te has dado más cuenta De transportarte Para ir a los sitios de caza Si A ver el mapa Que más o menos me acuerdo El sitio de caza está aquí Es los bosques Ahí va El transporte de santuario es Si Y ya está Es que digo Me tiro Que ya hay que usar los teletransportes Que el juego es muy El juego es muy grande Tienes que usar los teletransportes Por fuerza Básicamente Porque es que Es que si tienes que ir De una punta del mapa A la otra No No vaya andando Para eso te pones los teletransportes De hecho es súper gigante el mapa Con su Con su Tontería en plan Súper concreta Para que Habrá como 130 puntos de teletransportes O así Porque son los 120 santuarios Esto Los laboratorios Las torres Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Este lo contante No sé Pues dieciséis Y diecisiete Diecisiete Más esto O dieciséis No, contá Contá Y los laboratorios Diecisiete Nueve Veinte Habrá como son 140 puntos Pues son 120 Le hecha 20 puntos extra Y ya está Y vamos a cazar Cabalíes Tenemos que ir por ahí abajo Tienes que bajar medianamente Bien Exactamente Ahí está el viejo Otra vez El viejo siempre Siempre está ahí Siempre está en la caza Está en todo un lado A la vez Si Una persona extraña Cuidado Vale A lo mejor Hay que buscar Jabalíes Tomé nada Un beso de fuego Tomé Una seta Nada De cabeza Corre, corre, corre No No, no gire Nada A derecha Tiene un jabalí Está ahí Un palo Es un palo Verdad Sí Jabalí ¿Ahí habrá algo? No ¿Es un jabalí? No Eso es Un bichito De todas maneras Tenía una antorcha Perfecto Ha buscado otro Un bichito Un colo de esto Vamos a equiparnos otra vez Con la espada Tiene solo la cabeza Tiene solo la cabeza Porque le gusta el sonido Que hace Jabalí Estás saliendo del bosque A ver Entretema Mira mi mapa Entretema En el bosque Tira para allá Esperalo para allá Vamos a buscar jabalíes Toma La paloma Carne de ave Ojo otro A las dos patitas Los muslitos ¿Dónde está el jabalí? Ojo otro A ver Bien A mí también Te lo enseñé a cazar Realmente Vamos a hablar con él Si hay dos Por ahí la izquierda también No me ha podido ver la vida A la izquierda A la izquierda Esa izquierda más cerca Está más cerca Ya ha hecho ruido Z a la izquierda Mierda Se escapó Tengo carne de caza Realmente ya tenemos La flecha No nos podemos ir Sin nuestras flechas Y Era por aquí No No sé si sea El más rentable Por aquí Como me tengo que despeñar Como quieras Es que como todavía No podemos tirarnos Desde lo alto Sin Despeñarnos De verdad Creo que si voy De donde Me teletransporta Corriendo Yo creo que llego Más o menos Rápidamente Que realmente Nos enseñan Esta receta No es para que nos dé La casaca Esa Nueva Esa puerta Concienda Exactamente Y eso era Por allí Más o menos Vamos a salir De la zona Esta de los guardianes Y nos vamos Que en verdad Esta zona Con lo chiquita que es Es bastante grande Si Y es más grande Que muchas zeldas Porque mira Esta es una zona Bastante pequeña Comparada con todo El resto del mapa Es más chico De todos los mapas Si Porque es Digamos La zona De tutorial Entonces tampoco Te puede poner Una cosa Super gigante Para que no te pierda Y esas cosas A ver por si Esto es más grande Que muchísimos zeldas Ove Tampoco Ya es más grande Que lo que harina Lo que es No lo que es Los templos Sino lo que es La parte La parte De andada No solamente la verdad De todas las partes De andada Del juego Ya es más grande Que lo que harina Voy a poner una cosa Si Arde Y si tiene manzanas Dentro O lo que sea Se asan No sabía Suponía que pasaba Pero no lo he hecho nunca Si, si Si tiene comida Dentro Se asa Así es como Conseguir yo Que cocina la carne No Es una asada ¿Ve? Bellota asada Otra bellota Manzana Vamos Que quiera una bellota Allí está la casa Aquí te penalizan Si Gasta toda resistencia Porque mira Como ando Si la gasto entera Es como que Está más cansadito Y te penalizan Aquí están Los cacharros Y ahora Si no me confundo Es una aluina Que las cogimos antes Una carne de casa Y una valla de igneas Y las cocinamos Yeah Y ahora Al tío este Está allí Talando árboles Que no voy a citar De entrar a un árbol Ahora tenemos que esperar que vaya para allá Puedo hacer lo que ha dicho antes Puedo hacer lo que ha dicho antes Puedo hacer lo que ha dicho antes Puedo hacer los árboles Asustado Se lo ha ido corriendo No lo hagas Se lo ha tardado de más Venga Vete para allá Es que tal un árbol Que estaba Cerquita De él Quiere Deja de Moverte Estos son Tan altos Para que lleguen al otro lado Realmente Algunos árboles Que son tan chiquititos Te dan dos montones de leña Y otros no Estos tienen algunos Y dice Qué sentido Bien Bien Y ya nos quitamos Esta Y ya está Ya pasó no servido La camiseta de Nintendo Switch Si Realmente ya Para esta mierda Hemos durado Un capítulo Si Entre que hemos conseguido Casi al final Al principio Un poco Del otro Capítulo No es un capítulo Tampoco Nada más que sirve Para ser visual No se puede mejorar Ni nada Es así Cutre También una camisa De mierda Tampoco te van a poner Con el DLC Una Super Armadura tocha Que podría Que paso Has pagado tú el DLC Pero bueno Y Nuestro próximo Objetivo Es La nieve Que por eso Hemos venido aquí Para estar más cerquita Pero creo que Eso lo vamos a hacer Ah no mira Nunca me he fijado Que la puerta Estaba incrustada En la montaña Bueno Por lo dicho Que creo que En el siguiente capítulo Vamos a ir al último templo Santuario Mejor dicho Siempre digo templo En el santuario Y Nos conseguiremos Las paravelas Así que espero Que haya gustado el vídeo Y nos vemos En el siguiente capítulo De Leyón Zelda Breast to Wild Hasta la próxima Adiós 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 Adiós